Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo cuarto de Adviento en el ciclo C. El pasaje nos presenta una escena de familia, una escena de alegría. Es la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Es bueno saber por qué se lee este pasaje. Los últimos días del Adviento precisamente tienen este carácter de recordar las escenas que precedieron al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto está la visita de María a su prima Isabel. Pero también creo yo este pasaje tiene para nosotros un mensaje muy profundo porque es descubrir en Jesucristo la buena noticia. Incluso antes de que él esté visible, incluso antes de que hable, ya él es buena noticia. Es buena noticia como feto en 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 las entrañas de María. Como embrión, como feto en las entrañas de María, ya él es buena noticia. Ya el Dios encarnado entre nosotros marca una diferencia en la vida de las personas y es una diferencia en la dirección de la alegría. Hagamos una oración. Pidamos al Señor el don del Espíritu Santo precisamente por intercesión de la Virgen María para apreciar estas palabras como nos las presenta al texto griego. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos entonces a nuestro texto como de costumbre. Pues empezamos por las palabras como están en nuestra lengua castellana. Este es el evangelio de Lucas capítulo 1 versículos del 39 al 45. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí. Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Ese es el texto. Son unos siete versículos del capítulo primero de San Lucas. Recordemos nuestra convención de colores. Las palabras que aparecen destacadas con este subrayado amarillo son palabras a las que estudiamos. Palabras que en las que nos detenemos un momento para ver su significado. Las palabras que están aquí subrayadas en verde, ese verde esmeralda, ese verde brillante. Son palabras que corresponden a nombres propios o que corresponden también a lugares o expresiones típicas del arameo o del hebreo. Las palabras que están en azul turquesa, como aquí gemerais, son palabras que hemos encontrado con cierta frecuencia y cuyo significado indudablemente ya nos resulta más cercano. Mirando las palabras que están en verde, es decir, las de los nombres, pues también nos encontramos con los lugares y con los personajes. Aquí tenemos en primer lugar a Mariam. Mariam es la madre de Jesús, es la Virgen María. Aquí tenemos la región de Judá, Yuda, Yuda, es la región donde se encuentra Jerusalén, pero la población a la que se dirige María no es Jerusalén. No se nos habla de esa ciudad, sino de una región montañosa. Entonces dice Anastasia es levantarse. Anistemi es el verbo correspondiente. Anistemi, el verbo histemi es como poner, Anistemi es como poner hacia arriba, que equivale a levantarse. Anastasia, habiéndose levantado, es un participio. Anastasia de María, mentais, gemera y stautais, en aquellos días. Gemera es elude al día, ¿no? Entonces en aquellos días, gemera y stautais, stautais es aquellos. Eporewethen, eporewethen. Entonces ella, ¿qué hace? Pues se levanta y se pone en camino. Eisten oreinen, hacia la región montañosa. Está relacionado con la orografía, ¿no? En realidad lo que aparece con esa raíz es lo que corresponde a las montañas. Entonces puede ser la montaña. En todo caso es un lugar elevado. No se nos olvide que cuando iban en peregrinación, cuando iban en sus peregrinaciones, los judíos o en general los los miembros del pueblo de Dios, cuando ellos iban en peregrinación, ellos hablaban de subir hacia Jerusalén, porque la región de Jerusalén pues estaba más alta. Entonces, por eso es una región montañosa. Ten oreinen. Metaspudes. Metaspudes. Este espudes es el que indica la la prisa. Y es una prisa que es muy hermosa porque es la prisa del que tiene afán para servir y tiene también afán de compartir una noticia. Indudablemente la la primera motivación de María es el es el servicio que va a prestar donde Isabel, pero también está seguramente está también esa noticia de poder compartir esa buena esa buena nueva de la llegada del Mesías. Solo que Dios en su providencia pues obra de un modo que seguramente no es el que tiene previsto María y en ese modo lo que hace es anticiparse a cualquier palabra que pueda decir María para hacerle sentir a Isabel que ahí está el Mesías. Todo este tono, repito, es un tono es un tono de alegría, es un tono de de esa prisa, de esas carreras, de esas carreras que son propias de la expectativa, que son propias del gozo. Fíjate que la persona triste tiende a moverse de un modo lento, pausado. La persona alegre tiende a moverse con rapidez. La alegría trae vivacidad. Entonces, todo este texto nos 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 invita a acercarnos a esa a esa prisa, que repito, es la prisa propia del que tiene gozo, del que tiene alegría, es la prisa propia de aquel que siente en su corazón, siente en su corazón que hay algo nuevo, que hay una novedad y que es una novedad maravillosa. Eso es lo que es propio de esta de esta escena. Yo creo que nosotros dentro de nuestro adviento también tenemos que acelerarnos, también tenemos que llegar a esa palabra, esa palabra tan bella, que es ese spudez, ese spudez. Bueno, claro que si vamos a citarlo, si vamos a citarlo en 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 su nominativo, entonces pues tenemos que irnos a cómo se dice la palabra originalmente. Aquí lo estoy buscando porque no quiero equivocarme. Entonces fue con prisa, fue con prisa, spudez, spudez, es la prisa. Y hemos de pedirle a Dios que nos conceda la prisa propia del que tiene gozo, la prisa propia del que está feliz, porque Cristo viene, porque Cristo llega, porque está entre nosotros. Eiselten, pues es conocida, es del verbo eiserjomai, que es, bueno, es un compuesto, eis erjomai. Erjomai es moverse, eis, indica el entrar, es el ir hacia adentro. Entonces, eiseltenes, y entró, entró, eiston, hoy con zaharíu, zaharíu. Zaharíu es Zacarías, Elizabeth es el acusativo, ella es Isabel, o Elizabeth. Entonces, tenemos ahí otros dos nombres, Zacarías y Elizabeth. Se trata de la casa de Zacarías, eistonóikon, oikon, oikos es la casa, y ahí viene la ecología, que es como el cuidado de la casa o el estudio de la casa, literalmente, la ecología. Y luego dice, que hay espésato ten Elizabeth. Entonces, espésato, pues es el auristo de Aspatzomai. Aspatzomai es saludar. Entonces, esta es la escena, es el recorrido de María, que va apresurosa, que va gozosa a la casa de Isabel, y que se convierte para nosotros en la imagen misma del adviento, de esta recta final del adviento. Kai Egeneto sucedió. Egeneto viene de Ginomai. Ginomai literalmente significa volverse, convertirse, cambiar. O sea, cuando una cosa se vuelve otra cosa. Hay un verbo técnico en filosofía que es el verbo devenir. Entonces, devenir, pues lo que indica es eso, ¿no? Que sucede algo, que pasa algo, que hay un cambio. Entonces, Kai Egeneto, Jos Ecusen, ton Aspatzomontes Marías, G. Elizabeth, esquirtesen, tobrefos en tecoiliautes. Bueno, vamos a ver de qué se trata aquí. Entonces, y sucedió, Jos. Jos es indicando una comparación, ¿no? Entonces, aquí es, Jos Ecusen, ton Aspatzomontes Marías, G. Elizabeth. El sujeto es Elizabeth que tenemos aquí. Esta es la Isabel. Entonces, dice, como oyó Isabel, ¿oyó qué? Oyó es aquí, Ecusen, el verbo acúo. Acúo es de escuchar. Ahí viene, por supuesto, la acústica. Entonces, Jos Ecusen, ton Aspatzomont. Aspatzomont es el verbo, es el sustantivo que viene de Aspatzomay. Aspatzomay es saludar y Aspatzomón es el saludo. Entonces, y sucedió, como oyera Isabel, el aspazmón, el saludo de María, esquirtesen, tobrefos en tecoiliautes. Bueno, vamos con coilia. Coilia es, coilia es, es el vientre, es el interior del cuerpo, el interior del cuerpo. Entonces, en tecoilia autez, en el vientre, aquí dice en el seno, en el vientre autez, de ella, de ella no cabe duda, es Isabel. Entonces, esquirtesen, saltó, tobrefos, brefos, ¿qué es? Brefos es una palabra que se utiliza para referirse al niño, y hay algo muy bonito que ya lo comentábamos en otra ocasión, y es que en griego se utiliza la misma palabra para el niño que está en el vientre materno, lo que nosotros llamamos el feto, el niño que está en el vientre materno, y el niño ya nacido. Se utiliza esta misma palabra, brefos, que por cierto es una palabra neutra, brefos, brefos. Esa palabra significa el niño. Entonces, lo que nos está diciendo es que, que hay eguéneto, y sucedió que, en cuanto oyó Elizabeth el saludo de María, esquirtesen, saltó, saltó. Entonces, pero, pero no es cualquier salto, dice esquirtesen, esquirtesen, de dónde viene ese esquirtesen, a qué se refiere ese, ese verbo, un verbo muy particular. Hemos comentado en otras oportunidades que Lucas tiene como esa característica de un lenguaje particularmente, particularmente, digamos, amplio, rico. Entonces, aquí el verbo es el verbo esquirtado, esquirtado es, es, es saltar, pero, pero, pero es el salto como, como el propio de una danza, y, y por eso, y por eso se, se, se suele traducir saltó de gozo, saltó de gozo. Es, 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 es el impacto, el impacto de Cristo en Juan Bautista. Juan Bautista siente la presencia del Mesías. Juan, pues, es el, el hijo, ¿no?, de, de Isabel. Elizabeth, vemos que se dice en griego, salta, salta de gozo, salta de gozo. Y, y yo creo que ese es el regalo que tenemos que pedir nosotros para nuestro Adviento y para nuestra Navidad. Que ya sintamos la presencia, que ya sintamos la cercanía del Mesías y que, y que saltemos de gozo, que, que tengamos ese gozo, esa alegría. Y, ¿y qué más sucedió? Que, entonces, esto significa llenarse, pero está en voz pasiva, y se llenó. Que, es decir, del Espíritu Santo. Mira, aquí tienes la raíz de espíritu, neuma, neumatos. Y está, por supuesto, haguiu, en el genitivo neutro, propio de neuma. Neuma es palabra neutra en griego. Entonces, se llenó, se llenó del Espíritu Santo, Isabel. Esto es lo que trae, esto es lo que trae Jesús, ¿no? Trae alegría y trae don del Espíritu. La alegría la siente, en primer lugar, Juan, y la, y el gozo, el rebosarse de Espíritu Santo es lo que experimenta Isabel. Y, ¿y qué pasó? Cai anefonesen, craugé, megale, cai eipen. Anafoneo. Pues, tú puedes identificar por foneo. Foneo, ¿qué es? Pues, fonos es una voz, foneo es vocear. Anafoneo es dar una gran voz. Las expresiones que utiliza Lucas son, son muy, son casi reduplicativas, porque ya anafoneo es, es hablar fuerte. Pero luego nos dice, exclamó, está muy buena esa traducción. Y exclamando con gran voz, craugé, cai anefonesen, craugé, megale, y exclamando, craugé, craugé, es una, es un grito. Literalmente es un grito, no es una voz simplemente, es un grito. Y exclamando con un gran grito, megale, craugé, megale, pues es gran, de acuerdo, de la megalomanía. De hecho, en informática se utiliza el término mega, un megabyte. Pues megabyte es un byte grandísimo. Megabyte es, equivale a un millón de bytes. Entonces, cai anefonesen, craugé, megale, y exclamando con un gran grito, dijo, eipen, eulogemenes su en güneixin, cai eulogemenos hocar postes coiliasun. Eulogeo, seguramente reconocemos aquí la palabra logos, que es, es, es eso, el término logos es palabra. Eulogeo quiere decir, entonces, eu es la raíz que se utiliza para indicar algo bueno. Bueno, por ejemplo, euangelion es la buena noticia. Una eutanasia, pues, literalmente lo que significa es una buena muerte. Pero, bueno, ya sabemos moralmente lo que hay detrás de la eutanasia. Lo mismo la eugenesia, literalmente la eugenesia lo que quiere decir es una buena raza, escoger bien la raza. Cosa que nos preocupa muchísimo porque ya sabemos a qué extremo se llega cuando se, supuestamente, se quiere escoger bien la raza. Esto es para recordar que eu es la raíz que indica bien. Una última palabra que hay que mencionar siempre, que mencionamos a eu, es la eucaristía. Es la buena gracia, la acción de gracias. Entonces, ella bendice o declara bendita. Eu lo gemene su, su es el pronombre personal. Bendita, bendita tú en güneixin. Güne, güneixos, es la mujer. Por supuesto, de ahí viene la ginecología, ginecobstetra, todo lo que tiene que ver con ese güne. Güne es mujer. Eu lo gemene su en güneixin. Bendita tú en las mujeres, o entre las mujeres. Kai eu lo gemenos. Eu lo gemenos. Este es el masculino. Eu lo gemene es la palabra, es el participio femenino. Eu lo gemenos es el participio masculino. Bendita tú entre las mujeres. Kai eu lo gemenos. O carpos te escoliasu. Carpos es palabra que ya hemos encontrado algunas veces. Indica el fruto. El fruto. Por eso el nombre aquel policarpo. El policarpo quiere decir el que da mucho fruto. Es una alusión a Juan capítulo 15. Eu lo gemene su en güneixin. Kai eu lo gemenos. Jocarpos te escoliasu. Y bendito el fruto de tu vientre. Por supuesto, esta es la oración que decimos los católicos. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Solamente que añadimos con todo amor, con toda fe, añadimos el nombre del fruto del vientre. Es decir, el nombre de Jesús. Por eso decimos bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Oh, bendito el fruto de tu vientre. Jesús, Jesús. Donde se ve el fondo bíblico que tiene el ave María. Esto también nos indica sobre quién es María. Hay una tendencia algunas veces a minimizar, sobre todo por el lado protestante y por un poquito de la teología católica, llamémosla liberal. Hay un poco esa idea como de tratar de rebajar a María con la supuesta idea de hacerla cercana a nosotros. A mí me causa un poco de gracia esos acercamientos, porque después resulta que la gente que la siente más cercana siempre es la gente más sencilla y nunca le ven ningún problema a que ella reciba tanto amor de Dios y tantas bondades de Dios. Ella es la bendita entre las mujeres y fíjate que se dice así en general, es decir, no es solamente las mujeres de aquel tiempo ni de aquel lugar, es entre todas las mujeres. Por eso solemos decir en la traducción del ave María muchas veces se dice bendita tú entre las mujeres o bendita entre todas las mujeres. La verdad es que está implícito en todas las mujeres, en todas las mujeres. Entonces, la que es llamada bendita entre todas las mujeres, habiendo tantas mujeres tan sabias, tan bellas, tan trabajadoras, con tanta iniciativa, con tanta bondad, con tanto liderazgo. ¿Quién es la bendita entre todas las mujeres? Obviamente, carpostes coilias, vuelve a aparecer la palabra coilias que ya acabamos de ver, aquí estaba coilias antes, antes era el coilias, el vientre, el seno de Isabel, ahora la expresión se refiere a María, se refiere al vientre, a las entrañas de María Santísima. Y viene la pregunta de Isabel, ¿Pozen? Pozen, Pozen, ¿De dónde? Kaipozen moi, ¿De dónde a mí? Moi, en dativo, está indicando, el nominativo pues sería ego, ¿no? Ego, dativo, moi, genitivo, mu. Entonces, Kaipozen moi, ¿De dónde para mí? Primero Isabel se ha extasiado frente a la visita del Mesías y la santidad de la Madre del Señor. Pero ahora, como que vuelve la mirada hacia ella misma, y yo creo que esto también es bello para nosotros, que nosotros tomemos conciencia de la hermosura que significa poder recibir al Señor. Las palabras, lo que quiero decir es que las palabras de Isabel las podemos hacer nuestras. De hecho, aquí como pequeño dato autobiográfico, quiero recordar que mi papá utilizaba mucho esta expresión, ¿De dónde a mí? Y él lo utilizaba para referirse a tantos regalos que Dios le había dado, naturales y sobrenaturales en el orden de la gracia. Kaipozen moi tuto, ¿Y de dónde a mí esto? Esto. Hina, ¿De dónde a mí esto? Hina, que, ahí se puede traducir porque es una conjunción hilativa. Kaipozen moi tuto, ¿Y de dónde a mí esto? Hina, elce, gemeter, meter, pues es madre, elce, derivado de la raíz de la oristo, te erjomai, significa venir, pero ahí está pues en subjuntivo, que venga. ¿Y de dónde a mí esto? Que venga gemeter tu curiumu. La palabra curius, la hemos encontrado varias veces, entonces, tu curiu, que es mi señor. Bueno, ahí dice la madre del señor, pero luego dice la madre del señor de mí. O sea, la madre de mi señor, traducimos en español de manera usual, ¿No? ¿De dónde a mí esto? Que venga a mí, gemeter tu curiumu proseme. Bueno, el que venga a mí está en el proseme. Kaipozen moi, ¿Y de dónde a mí esto? Que venga la madre de mi señor a mí. La madre de mi señor que viene a mí. Importante, creo yo, importante, tomar estas palabras, repito, y hacerlas nuestras. En primer lugar, para proclamar la gracia de Dios. Para proclamar el amor de Dios. Lo primero para eso, proclamar su amor. La grandeza de su amor. Pero segundo, para descubrir lo que significa la visita de María. Porque María se hace presente de muchas formas, en muchos lugares. ¿Cómo no vamos a ver una visita de María? Por ejemplo, en las apariciones de Guadalupe, en el milagro de Chiquinquirá, en la manera como se reveló la Virgen a Santa Bernardita o a los pastorcitos de Fátima. Entonces, hay que tener esa gratitud. Mira qué visitante, es la bendita entre las mujeres. Mira, no es cualquiera, no es cualquiera. Deja de estar diciendo que es una mujer como otras mujeres. No, la Biblia dice, no es como otras mujeres. O sea, por supuesto que sí es enteramente mujer, con su naturaleza humana completa. Pero no es mujer como otras mujeres, es la bendita entre las mujeres. Y luego comenta ella, este verbo me encanta, y du, y du es como una especie de imperativo que significa, mira, despierta, date cuenta, observa, y du. Y du, pues date cuenta, y du, gar, gar, es una partícula que introduce una explicación. Y du, gar, jose, geneto, je, foné, tu, aspas, musu, e, sta, jorá, e, sta, otamu. Entonces, mira, pues mira, viene la explicación. José, geneto, je, foné, tu, aspas, musu, en cuanto, o así como, este es el jos, en cuanto, geneto, sucedió, je, foné, tu, aspas, musu. Bueno, aspasmu ya lo habíamos visto, aspasmu es el saludo, aspasmu su es tu saludo. Entonces, en cuanto sucedió, el saludo de tu voz. Que, 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 que bonito. En cuanto llegó, tu saludo, o la voz de tu saludo, traduce aquí muy bien, la voz de tu saludo, e, sta, otamu. Entonces, foné, pues dijimos que era vos, y aquí tenemos, us, otos. Us, es el oído. Otos, has oído la palabra otorrinolaringólogo. Otos, hace referencia al oído. Rino, hace referencia a la nariz. Laringólogo, hace referencia a la nariz, la laringe. El otorrinolaringólogo, pues, se especializa en esa parte de nuestra anatomía y su respectivo funcionamiento. También su patología. Entonces, en cuanto sucedió, en cuanto llegó, tu saludo, la voz de tu saludo, e, sta, otamu, a mi oído, en cuanto llegó a mi oído, bueno, propiamente es mis oídos, porque está en plural, ta, otamu. Ta es el artículo neutro plural. En cuanto llegó a mis oídos, apenas llegó a mis oídos, la voz de tu saludo, esquírtense, esquírtesen, en agaliasei, tobrefos en tecoiliamon. Y entonces, aquí apareció otra palabra que nos ayuda a aclarar cuál es el sentido. Dijimos que esto viene del verbo esquirtao. Esquirtao, literalmente, pues, es saltar. Pero aquí ya apareció otra palabra. Dice, esquírtesen, antes lo acentué mal, esquírtesen, en agaliasei, tobrefos en tecoiliamon. Entonces, ¿qué clase de salto ha sido? Aquí lo aclara mejor. Dice, en agaliasei, agaliasei. Y, bueno, ¿y qué significa ese agaliasei? Pues, agaliasis, agaliasis propiamente, es un gozo exuberante, un gozo que no cabe nada más. Se llenó de gozo. Y la verdad es que la Biblia nos muestra que Jesús es la gran alegría de Juan. Es la alegría de Isabel. Es la vocación de María. Es la exultación de Juan. Se trata, se trata de ese, de ese gozo. Entonces, ya sabemos que al esquirtesen, esquirtesen, del verbo esquirtao, que significa saltar, pues, no es cualquier salto. Ya aquí se nos aclara. Ya presentíamos que esquirtao, aquí significaba saltar de alegría. Pero aquí nos lo precisan. Esquirtesen en agaliasei. En agaliasei, tobrefos, ya sabemos, el niño, la criatura, en tecoiliamo. Entonces, ella detectó la llegada de Cristo por la alegría. Qué reto, ¿no? Qué reto. Que se note que el evangelio llega porque llega la alegría. Qué reto tan hermoso para nuestra Navidad. Ser nosotros mismos, de alguna forma, ser Navidad nosotros. Ser motivo de ese gozo, ser motivo de esa alegría. Y termina diciendo que hay macaría, otra expresión de gozo, feliz. Macaría je pisteu sasa. Pisteuo es el verbo creer. Macarios es ser feliz. Pisteuo es el verbo creer. Pisteu sasa. Es el femenino del participio para indicar la que ha creído. Como un hecho completo, como un hecho firme. Macaría je pisteu sasa. Jotieste y teleiosis. Tois le la lemenois autee para curio. Entonces, le la lemenois, si se refiere a la leo, que es hablar, le la lemenois es lo que se le ha dicho, lo que se ha dicho, lo que se ha pronunciado. Pero dice le la lemenois autee, lo que se le ha dicho a ella, para curio, de parte del señor. Entonces, feliz la que ha creído. Jotieste y teleiosis. Teleiosis, acuérdate, la palabra telos, que significa meta, pero que también, derivadamente, significa distancia. Por eso, el telégrafo es el que envía escritura a distancia. El teléfono es el que manda la voz a distancia. Entonces, aquí, teleiosis, es, la, la, la meta, habrá cumplimiento. Entonces, lo que le dice Isabel es, feliz la que ha creído, porque habrá cumplimiento, porque habrá cumplimiento, porque se llegará hasta el final, porque se van a cumplir, dice esta traducción, porque se van a cumplir, las cosas que le fueron dichas, eso es la, la manera de traducir, toisle la lemeno y saute, para curio, porque habrá cumplimiento, para las cosas que le fueron dichas, de parte del señor. Las cosas que le fueron dichas, porque hay que introducir la palabra, porque, pues, este es un neutro plural, y, y para podernos entender en español, agregamos la palabra cosa, literalmente sería, porque habrá cumplimiento, para, las que fueron dichas, o para los que fueron dichos, para lo que fue dicho, también se podría traducir así, lo que le fue dicho, de parte del señor. Entonces, este es un evangelio, que trae ese sabor, de gozo, de prisa, de servicio, de saludo, de llegada, es un evangelio, que nos prepara, hermosísimamente, para lo que significa, la Navidad, y yo creo, que es importante, que nosotros, vivamos esta experiencia, pidamos, desde el punto de vista, de aplicación, de esta palabra, pidamos el don, de la alegría, y pidamos también, claro que sí, el don, de transmitir, esto mismo, que nosotros vivimos, transmitirlo, a nuestros hermanos, por anticipado, ya este es el cuarto, domingo de Adviento, ya el próximo domingo, pues ya será, después de Navidad, porque efectivamente, como hemos comentado, otras veces, los domingos de Adviento, se hacen de esa manera, el cuarto domingo, siempre es, el domingo anterior, a Navidad, o sea, que ya nuestro próximo domingo, será después de Navidad, pues desde ya, feliz Navidad, feliz Navidad en Cristo, que ese gozo de Juan, ese gozo de Isabel, ese gozo de María, ese gozo que sólo trae Cristo, esté siempre con ustedes, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén.